Buen día, Cataluña. Buen día a tutón. Bueno, en primer lugar, algunas apreciaciones en tono de humildad. Yo no soy de Girona, como todo el mundo sabe. Siendo vasco, además, tengo la desgracia, como diría Gorka Lejabarreta, nuestra representante internacional, es que tampoco soy de Bilbao, soy de Puzcoano, porque ser de Bilbao es una cosa extraordinaria, y tampoco tengo la complejidad cerebral suficiente como José María Aznar para hablar, al menos, en la intimidad en catalán. Así que, vaya eso de inicio. Muchas gracias, es un placer, es un honor estar aquí con todos vosotros y vosotras, con los presos, con la gente de la Esquerra Republicana, con la gente de Cataluña, que, si bien no lo he entendido del todo, sí que quiero transmitiros, como siempre hago, en primer lugar, una cosa que, a veces, en el fragor de la batalla, en el día a día, no se suele apreciar, y es, lo que ha hecho el pueblo de Cataluña en los últimos años, en la mitad de Europa, es algo totalmente extraordinario, es colosal, es la revolución democrática del siglo XXI, y tenéis que estar muy orgullosos y muy orgullosas de todo lo que habéis hecho, porque, entre otras cosas, habéis demostrado que se puede hacer. Y eso, para los vascos y las vascas, ha sido una gran lección. Por eso, a veces, desde fuera, creo que le he entendido a Marta decir eso, es importante señalar esto, lo que habéis hecho, lo que vais a hacer, y lo que haréis en el futuro, es algo absolutamente extraordinario, es colosal, no es fácil, es una tarea compleja, no está exenta de contradicciones, pero no hay lucha de liberación nacional hacia la independencia nacional de ningún país, y hacia la justicia social, que no esté exenta de contradicciones y de momentos difíciles. Hay un filósofo mexicano que yo suelo citar a menudo, que es un filósofo joven, que se llama Luciano Concheiro, que dice que vivimos una época en la que el capitalismo ha impuesto la velocidad en todas las cosas. La velocidad en la producción, porque el capital necesita convertir rápidamente las mercancías y que rápidamente se vendan para que rápidamente se conviertan en capital, pero también la política, al final y al cabo, se está convirtiendo en algo, o tratan de hacerlo convertir en algo de 40 caracteres inmediato, que dure apenas unas horas, etc. Y, sin embargo, creo que el independentismo catalán, vasco, galego, las izquierdas en general tienen que ser capaces de estar a la altura de la velocidad de las cosas, pero al mismo tiempo de ser capaces de observar y extraer lo que son los grandes momentos y las grandes tendencias estructurales en el mundo, en nuestros países y en el Estado. Y voy a dividir esto en dos cosas que a mí, por lo menos, y a nosotros nos suceden siempre de manera permanente. Y luego hablaré, probablemente, de las cosas que están sucediendo en el planeta por primera vez. Cada vez que nosotros y nosotras acudimos a un acto, la ultraderecha española convoca a otro acto. Esto nos pasa permanentemente. Yo recuerdo que hace un tiempo tuvimos la ocasión, la oportunidad y el honor de recibir a Martin MacGuinness en Pamplona, en Iruña, en la capital histórica de nuestro país, y la ultraderecha convocó una concentración con incidentes fuera. Por lo tanto, esta es una de las cosas que siempre ocurre, y hoy he visto que existe una especie de carrera también en Girona por que la ultraderecha española esté presente y haga actos contra, porque nunca hacen actos a favor de. Yo extraigo tres conclusiones de esta actitud. La primera de las conclusiones es evidente. Siguen viviendo en el modo analógico de la política. No están en la era digital. Todavía siguen pensando que es posible mediante el insulto y mediante la recreación de épocas pasadas obtener votos. Siguen pensando en términos masculinos quién la tiene más larga y siguen pensando que el que diga la mayor burrada va a obtener más votos. Y están en eso. No están aquí defendiendo un proyecto ni tan siquiera la unidad de España. Están aquí compitiendo entre ellos por ver quién es el que más crispa, el que más odio genera y el que más confrontación plantea. Esta es la primera conclusión. Y esa conclusión nos lleva a una segunda, que es a qué tipo de electorado se están dirigiendo. Si eso es lo que da votos en España, ¿qué podemos esperar de ese Estado? Si no es represión, si no es regresión, si no son valores conservadores y no queremos eso ni para nosotros, ni para nosotras, ni para nuestros hijos, ni para nuestras hijas. En segundo lugar, la segunda de las conclusiones que Euskal Herria Bildu siempre saca y espero que vosotros saquéis también. ¿Qué trabajo se toman con nosotros y con nosotras? Algo debemos estar haciendo muy bien para que se tomen este trabajo. Y la tercera conclusión. Estos son los que un día pasaron frente al no pasarán y pasaron y sostuvieron una dictadura durante 40 años y después hicieron una reforma de esa dictadura. Son los mismos, exactamente los mismos, los que fusilaron a Compáis. Son ellos. Y ahora nos vienen a repetir otra vez una vieja historia de autoritarismo, de represión, para recordarnos que están aquí. Pero se equivocan en una cosa. Los que estamos aquí somos nosotros y nosotras después de 40 años de dictadura y después de haber perdido una guerra en el año 36-39. Por lo tanto, pasasteis sí, pero aquí estamos otra vez con nuestras banderas, con nuestras reivindicaciones, con nuestros proyectos políticos. Y esa es vuestra derrota. Esa es vuestra derrota. Porque, como dijo aquel, no se puede ser demócrata sin ser profundamente antifascistas. Por eso, aquí, hoy, lo que hay son dos maneras de ver el mundo, dos maneras de ver Cataluña, dos maneras de ver el Estado español. Están los que creen que se le hace frente a la crisis de régimen con medidas autoritarias y estamos los que creemos que la libertad y la igualdad son los factores y los vectores que tienen que construir otros países. Esta es la dicotomía. Un viejo régimen que está en descomposición, que tiene al monarca en Abu Dhabi, que tiene graves crisis a todos los niveles, económicas, sociales, institucionales, etc. Y que hay en ese Estado quien cree que a eso hay que darle una salida autoritaria. Nosotros conocemos bien las medidas represivas. Las hemos padecido en carne propia. Sabemos lo que son capaces de hacer. Sabemos que están dispuestos a todo. Por eso quiero recordaros como segunda reflexión, además del antifascismo, una cosa. Si el candidato del Partido Socialista suma, sumará con todos los que no quieren la República de Cataluña. No tengáis ninguna duda de eso. Nosotros y nosotras tenemos experiencia. Eso es lo que ha ocurrido en el País Vasco con UPN y con el PP. En Navarra y en los tres territorios ha habido gobiernos del PSE con el PP. Y además los hicieron, en parte, cuando nosotros éramos una formación política ilegal. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna duda en que lo que hay que evitar es que la República siga avanzando. Que lo que hay que evitar es que se siga planteando un reto de democracia real para nuestros pueblos y para sus gentes. Y por eso hoy quiero advertirlo de manera clara en este estrado. Si ellos pueden sumar, sumarán. No tengáis en eso ninguna duda. Si ella puede sumar, sumará todos los votos. Y formará gobierno. Porque para ellos y para ellas hay un objetivo por encima de todo. Impedir que sigáis caminando hacia la proclamación de la República de Iguales, hacia la proclamación de una república catalana. Como antes lo hicieron con nosotros y con nosotras. Por eso le quiero decir a la gente que si nosotros no vamos, ellos vienen. Esta es la consigna que nosotros utilizamos durante nuestra campaña electoral. Si nosotros no vamos, vienen ellos. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Ni como países, ni como pueblos, ni como trabajadores y trabajadoras. Por eso hay que hacer una apelación a la responsabilidad. A la responsabilidad histórica. Porque estamos en un momento en el que están en juego muchas cosas. Y nosotros necesitamos empujar la historia en el camino de la buena dirección. En el camino de la dirección de la libertad y de la igualdad. Por lo tanto, el 14 hay que ir. Porque si nosotros y nosotras no vamos, vienen ellos. Y si vienen ellos, nada bueno para este país. Antes hablaba de las cosas que siempre ocurren. Ahora voy a hablaros para ir finalizando de las cosas que nunca habían ocurrido y ahora están ocurriendo. Vivimos un momento histórico en el que hay veces que tenemos la tentación de mirar al día a día sin poner las luces largas y ver qué es lo que se nos viene encima. Por primera vez están ocurriendo cosas en el planeta, en el conjunto del planeta, que nunca habían ocurrido. Por primera vez la huella del ser humano puede poner en riesgo las condiciones materiales para la vida en el planeta. El colapso ecológico. Esto no es una broma. Esto está sucediendo. Y a esto solo se le pone remedio desde la izquierda y desde la responsabilidad. Por primera vez las clases medias, esas que son clases normalmente autopercibidas, que siempre han considerado que las futuras generaciones vivirán mejor que las propias, están ahora dándose cuenta que las próximas generaciones, nuestros jóvenes, van a vivir peor, con más miedo y con menos derechos. Y por lo tanto las clases medias ahora, como consecuencia de la crisis, lo que están mirando es para abajo y no para arriba. Lo que está planteándose un ejercicio, una dinámica de proletarización. Está ocurriendo también que por primera vez en la historia puede ocurrir una cosa que jamás ha ocurrido y es que la potencia hegemónica militar deje de ser la potencia económica hegemónica en el mundo. Todas esas cosas están pasando y frente a esas cosas la izquierda y la izquierda independentista necesita dar seguridad a la gente. Darles seguridad a la gente y decirle que solo hay una alternativa desde los diferentes pueblos del mundo y también del Estado para hacer frente a este estado de cosas. Necesitamos frentes amplios, necesitamos programas de mínimos, necesitamos tejer acuerdos antifascistas, progresistas, soberanistas e independentistas. Cuando yo salí de la cárcel, era la época en la que la moda estaba la nueva y emergente izquierda española. Parecía que lo iba a barrer todo, parecía que lo iba a cambiar todo. Yo le hice una apelación en mi primer acto público y les dije, compañeros y compañeras, si existe una mínima posibilidad, cosa que no creemos, de democratizar el Estado español, señor, tener por seguro que ahí estará la izquierda independentista vasca, pero en el momento en que se compruebe que eso no es posible, os pedimos por honestidad y en justa reciprocidad que os suméis a los esfuerzos de las izquierdas independentistas y soberanistas de las naciones del Estado, porque no hay democratización en el Estado si no hay repúblicas en el Estado. No hay democratización en el Estado si no hay repúblicas en el Estado. Por eso, compañeros y compañeras, sabemos que esto es un camino difícil. Nosotros, y entre nosotras y nosotros, solemos decir aquello de ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Y lo repetimos durante décadas. No es fácil, es complejo, pero es una maravillosa tarea. No hay nada más bonito en la vida que luchar por los demás y luchar por la libertad de tu país. No hay nada más edificante. Se sufre, sí. Uno a veces se angustia, uno a veces siente decepciones, sí, pero no hay nada más importante que eso. Porque a nosotros y a nosotras no nos esperan consejos de administraciones. A todo lo más, una celda en Lledoners o en otras cárceles. Lo tenemos claro, pero nosotras y nosotros tenemos una cosa que ellos no tienen ni tenerla jamás, que es el cariño de la gente y el cariño popular. Y eso no se paga con dinero. Esa es la gasolina política que nos permite ir hacia adelante y seguir construyendo proyectos de liberación nacional. Así que, amigos y amigas, en los momentos difíciles, tener en cuenta un dicho que dicen los africanos de la zona de Etiopía, cuando las arañas tejen juntas, cuando las arañas tejen juntas, pueden inmovilizar a un león. Eso es lo que tenemos que hacer, empezando por el 14 de febrero. Inmovilizar el león. ¡Visca la tierra! ¡Visca la República de Cataluña!